Bueno pues ya hemos empezado el día y como no pues ya hemos venido a donde habíamos quedado hoy con los amigos a comer Pero hemos aprovechado el viaje pues para venir con la bicicleta Más o menos había 35 o 36 kilómetros Entonces digo como estamos un poquito que nos vamos a salir luego también con la comida Que hoy toca paella, vamos a comer más cantidad seguro de la que toca Pues venimos en bici, estamos aquí y luego pues allá a las 5, 5 y pico nos volvemos en bici Hacemos el entrenamiento y aprovechamos un poco más el día En un principio ahora estamos como os he dicho estos dos días, el de ayer y el de hoy No pasando de todo, seguimos con el resto del ayuno, hacemos una única comida Pero al quedar con gente y hacer unos eventos un poco más sociales pues comemos un poco de más Normalmente hoy espero no comer tanto como ayer pero vamos La idea hoy es eso, venimos en bici, que es hora y media Comemos y nos vamos en bici Y más o menos pues el camino son 36 kilómetros 400 positivos y básicamente es eso Así que nada, aquí la tenemos Y ahora pues a descansar un poco, a comer y también a desconectar Que aquí tampoco hay ni wifi, ni datos de móvil, ni nada Así que hasta que lleguemos a casa para el directo de Instagram, desconexión otra vez Bueno pues ya estamos aquí, como veis Hoy en el directo pues nada, hemos respondido mogollón de preguntas Y en unos días pues tendréis las tres partes del directo en el canal En cuanto al entrenamiento hemos ido en bici, hemos vuelto en bici Y como aquel que dice empezamos ahora a entrenar en bici Es decir, hasta ahora simplemente estamos dedicándonos a salir Simplemente salir pues una hora, dos horas, x kilómetros, x desnivel Pero a partir de ahora ya, con las zonas de entrenamiento de potencia El test del FTP hecho y todo Vamos a empezar pues a hacer ya entrenamientos pues por vatios Intervalos de 10 segundos, de 20 segundos, de 1 minuto, de 20 minutos, de 10, de 5 Es decir, lo que sería pues llevar un plan de entrenamiento ya Pensado en mejorar el rendimiento Hasta ahora simplemente era un poco pues como los ciclistas dicen El periodo de base, hacer volumen, hacer kilómetros Pero en mi caso era más, más que el periodo de base Era un poco pues de adaptación a la bicicleta A la musculatura, pues a la técnica Un poquito pues todo Y a partir de ahora ya esta semana Empezaremos pues con series, cambios de ritmo Entrenamientos pues de bici, o sea de ciclista Está claro que para la METE STREM en dos semanas No se va a notar mucho la mejoría Pero el objetivo pues ya se irá enfocando más pues al BETE SOCARRAC Y sobre todo pues a la CHEGAN de PEDRA Y ahora nada, vamos un momento a terminar de editar el vídeo A ponernos el COMPEX Y luego si queréis ya os iré explicando poco a poco durante la semana Qué tipo de entrenamiento vamos a hacer En qué me vas a pasar un entrenamiento por vatios A una intensidad, no a otra, etc. Al final eso es otro mundo diferente Parecido al trail Pero en el fondo es muy 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 diferente Los entrenamientos a pesar de que algunos son parecidos Aquí al final en la montaña muchas veces son sensaciones Aunque más adelante en la montaña se podrán incorporar los vatios Pero de momento en la montaña es un poquito más por sensaciones Y en la bici es ir pues al milímetro Si tienes el potenciómetro y tienes los vatios Sabes exactamente cuándo tienes que entrenar A cuánto tienes que entrenar Y sabes que no te vas a pasar si lo haces bien Bueno, ya estamos aquí preparados para terminar el vídeo Y como no Con el COMPEX En cuádriceps Y gemelos Y poquito más por hoy Vamos a terminar Y a descansar Que mañana tenemos un día duro Y largo